¡Hola! Perdona por interponerme, pero estoy aquí en representación de la isla Miraculous para darle la bienvenida a todos nuestros campistas. ¡Hola! Para ti también. Tú debes ser la representante de la isla. Debo decir que esta isla es hermosa, aunque no estoy completamente convencido de mudarme aquí. Quizás puedas convencerme durante la cena. Ah, nunca te pedí que te mudaras aquí. Lo siento, pero Miraculous se encuentra lleno de maravillosos aldeanos. De todas formas, por favor disfruta de tu estancia. ¡No, espera! Quizás pueda preguntar a alguno de los habitantes si pudieran considerar tener un compañero de cuarto. Por favor no molestes a los residentes. Te dejaré para que sigas disfrutando de tu campamento. Adiós. Sí que luces desanimada. ¿Sigues teniendo problemas con el nuevo campista? No tienes ni idea. ¡Ah! ¿Ah? ¿Sup? ¿No? Lo siento Ladybug, me encantaría quedarme a charlar, pero me encuentro en un aprieto, así que te veré luego Rayos ¿En qué clase de aprieto pudo haberse metido? Ha estado acampando aquí por una semana ya En otras noticias, creo que tenemos demasiados árboles en la isla